Más protagonistas, más protagonistas, nos fuimos a Apóstoles, o nos vamos con el contenido de Apóstoles para escuchar a Karen y a Santino. Dos terribles alumnos que claramente la tienen, valga la redundancia, muy clara al momento de exponer. Karen y Santino, alumnos de Apóstoles. Escucha. Hola, soy Antonio Mendoza y vengo de Apóstoles. Hola, yo soy Karen, vengo de Apóstoles. Karen Villalba. La resina. Un oficio que cobra vida. La resina es el jugo que fluye a través de la savia, descendiente del pino, hasta el exterior. Su función natural es el verde defensa, creando un recubrimiento en las heridas del agro y evitando así la entrada de insectos y patógenos. ¿Cómo se extrae la resina? Para extraer la resina, se hace este corte, se le saca la corteza, luego se le pone una herramienta de forma de B corta y luego se le pone el tachito o la bolsa. La resina, la resina, se puede hacer barniz, líquido para el piso, para el baño y para el auto. Y también se puede hacer goma de mascar, goma de autos, platicola y remedios para el pulmón.